Gloria a Jesús, le doy un aplato al Señor fuerte, amén. Vamos a cantar. Muy pronto Cristo volverá, señala y por lo que su pueblo arrebatará al reino celestial. Pueblo cristiano, maeta, que Cristo está a las puertas. Pueblo cristiano, maeta, que Cristo está a las puertas. Pueblo cristiano, maeta, señala y dijo de Dios, los pueblos se lamentarán, porque Cristo en las nubes y en el mar. Pueblo cristiano, maeta, aleluya, que Cristo está a las puertas. Pueblo cristiano, maeta, que Cristo está a las puertas. Pueblo cristiano, maeta, que Cristo está a las puertas. Pueblo cristiano, maeta, jesucristo está a las puertas. Pueblo cristiano, maeta, ¡Pueblo cristiano! Amén, pueden sentar ese hermano. Vamos a cantar este tema. ¡Vamos!